¿Qué es la promoción y fomento de los productos canarios? ¿Qué es la promoción y fomento de los productos canarios? Como ya he dicho, van sobre todo dirigidos a la promoción de los productos agroalimentarios y también muchos de ellos van dirigidos a programas informáticos para que las bodegas puedan llevar sus libros de registro informatizándose y modernizándose. Por otra parte, vamos a entrar en contacto desde el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria con los diferentes cabildos. Con ellos vamos a poner en marcha diferentes proyectos. Van dirigidos sobre todo a potenciar lo que es el sello de calidad de los productos, es decir, aquellos productos que quiera potenciar cada uno de los cabildos. Vamos a buscar iniciar el expediente para las denominaciones de origen de estos productos que pueden ser vinos, quesos o ya actualmente estamos desde el ICA tramitando muchos expedientes como puede ser el gofio, el plátano canario, la miel. Entonces, pretendemos seguir con otros productos que puedan ser interés a nivel insular, que puedan conseguir esta protección europea con garantía de sello de calidad y que a su vez es una garantía también para el consumidor final. Y también dentro de esta fase de jornada de trabajo que vamos a iniciar con todos los cabildos que a su vez se incorporarán los ayuntamientos de cada municipio, pues intentaremos informar a la población en general con lo que significa estos sellos de calidad en la producción agroalimentaria, qué significa una denominación geográfica protegida, cómo se pueden solicitar, yo soy agricultor y me quiero conseguir estos sellos de calidad y cómo lo puedo hacer, qué beneficios me reporta tener estos sellos de calidad, a qué subvenciones puedo acceder y luego específicos para las bodegas, en el cual intentaremos formar a aquellos bodegueros y viticultores en cómo tienen las innovaciones que se pueden presentar a la hora de cultivar la uva, incluso en el queso también los productores de queso. Me están comentando que este año hay una baja producción de uva y debido sobre todo al cambio climático, con lo cual deberemos de hacer una labor de concienciar a los agricultores, a lo mejor a las fechas de celebrar las vendimias, incluso ya entraremos en temas de inspección de que los bodegueros o queseros que están incluidos dentro de las denominaciones de origen, pues cómo tienen que llevar las cosas para que cuando se les inspeccione, pues cumplan todos los requisitos y no se vean con que la administración les puede poner una sanción por una infracción cometida por incumplimiento de alguna norma. Más o menos esto es un resumen de esta extensa jornada de trabajo que ya hemos tenido en Tenerife hace dos días. Yo quiero destacar que por primera vez el ICA estamos utilizando las nuevas tecnologías con la ayuda del Instituto Tecnológico de Canarias, en el cual hemos podido contactar hace dos días desde Tenerife con La Palma, La Gomera y El Hierro, lo que ha evitado el desplazamiento de las islas menores a otras islas y con lo que lleva el ahorro en los gastos. Y aquí nos encontramos en Lazzarote conectados con Gran Canaria y con Fuerteventura. Y bueno, ese es el desarrollo de la jornada y que como ya he dicho, nos vamos a ir desplazando por todos los cabildos de todas las islas. Vamos a mantener reuniones similares con el objetivo final de trabajar conjuntamente para la promoción de los productos canarios. De Cansa aquí hoy en estas jornadas pues somos colaboradores porque están lideradas por RELICA, por el Instituto Canario de Calidad Alimentaria, pero sí que nosotros la aportación que hacemos desde Cansa es poner en valor esos productos agroalimentarios de Canarias, ponerlos en valor a través de la gastronomía, que evidentemente es el mecanismo más fácil y el más obvio para que esos productos tengan salida en los mercados. La labor de Cansa viene desarrollando la formación, etcétera, etcétera, pero hay una parte de la actividad de Cansa que son los planes de mejora gastronómica, jornadas culinarias, jornadas gastronómicas, que precisamente van avanzando en eso, en mejorar y en poner los productos con base de productos canarios, de productos agroalimentarios canarios en el mercado, en las recetas. Y con el ICA concretamente estamos colaborando en el primer campeonato gastronómico de selecciones insulares de Canarias, que también organizamos junto a la empresa SSP, dedicada a la movilidad, a la restauración y movilidad, en este caso en los aeropuertos, posiblemente bastante de ustedes han avanzado en esos restaurantes. Y el campeonato consiste precisamente en, como base de los productos canarios, pues cada selección de cada isla llevará a esos platos a este campeonato, y los platos ganadores van a ser servidos luego en toda esa red de la empresa SSP a lo largo de todos los aeropuertos de España, incluidos los de Canarias, obviamente. Y, pues en este momento lo que estamos buscando precisamente, en este caso en Lanzalote, pues los cocineros que se quieran apuntar a este campeonato con las ganas de poner en valor estas recetas tradicionales. Con Promotour hay dos acciones, una que es el Volcanic Experience, esto consiste en, va a tener tres fases este proyecto, la primera fase que ya se está desarrollando, se ha estado desarrollando en determinadas islas, pero que no ha acabado de arrancar en toda Canarias, y va a consistir en aprovechar el potencial turístico que tenemos en las islas, y lo vamos a aprovechar para promocionar, como ya he dicho, los productos canarios. Para ello, se va a iniciar una cata en los hoteles, en la cual aquellos bodegueros que estén interesados en promocionar sus bodegas y sus vinos, y aquellos queseros que estén interesados en promocionar sus quesos, se van a dirigir, en este caso, al ICA o a Promotour, que recogeremos sus solicitudes, y trabajaremos con las bodegas interesadas, haremos un planning, en el cual, pues, habrá un planning de catas en los hoteles, en el cual se desplazará el bodeguero y el quesero a los hoteles, para ofertar esto a los turistas. Este primer proyecto, como ya he dicho, tiene tres fases, esa es la primera fase, la segunda fase va a ser que los turistas desplazarlos a las bodegas y productores de queso, que sería para que conozcan in situ el queso, la fabricación, tanto del queso como la uva, y ya la tercera fase la vamos a extender a los restaurantes, es decir, pasamos ya a la gastronomía, para que también se vayan con un buen sabor de boca de las islas, y que conozcan nuestros productos, nuestros productos de calidad, porque van a ser productos con denominaciones de origen o con indicaciones geográficas protegidas, lo que significa que estamos hablando de productos de calidad, de menús hechos en la restauración con productos de calidad, utilizados o utilizando esos productos, y tengan la posibilidad no solamente de consumirlos cuando están aquí de vacaciones, y de comprarlos cuando están aquí de vacaciones, sino también cuando lleguen a sus países de origen, puedan adquirirlos bien vía internet o por cualquier otra fórmula, como puede ser mensajería o lo que sea. Y los proyectos del ITC y GMR son proyectos que van dirigidos a las bodegas, son dos programas informáticos que van dirigidos a informatizar las bodegas, a modernizarlas, para que éstas puedan introducir los datos que obligatoriamente le obliga la ley a tener un registro de bodegas, un registro de parcela, un registro de trazabilidad, es decir, todas esas funciones que por ley tienen que cumplir la bodega, en este caso va dirigida a las bodegas, pues lo hagan a través de un programa informático, y un poco lo relaciona con lo que he comentado anteriormente, que cuando ya vayan las inspecciones y le pidan cualquier documentación, pues no actualmente o lo están haciendo manual o muchas de ellas no lo están haciendo. Entonces un poco es facilitarle estos programas, pueden escoger en cualquiera de los dos, con sus ventajas y sus inconvenientes, y una vez conocidos, pues ya optarán por uno u otro. Y esto, pues una fórmula de financiación que puede tener es a través de los bonos tecnológicos que ofrece el ITC, que es el Instituto Tecnológico de Canarias, que es una línea de subvención para financiar la implantación de nuevas tecnologías en las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que tanto la aportación que nos hacen desde Alica, como la propia que nos viene de Camsa, no viene más que a ahondar la política de promoción de productos agroalimentarios que estamos haciendo desde el Cabildo, estos meses atrás, a través de los programas que ya habéis tenido la ocasión de conocer, a través de Saborea Lanzarote y de Lanzarote Cocina, que se ha presentado recientemente, a través de los cuales utilizamos tanto cocineros como gastrónomos, restaurantes y demás, el poner en valor estos productos del sector primario, algunos ya bien establecidos, como es el vino y las queserías, y otros que debemos andar un poquito más en su promoción, como pudieran hacer la cebolla, la batata y algunos productos locales, que posteriormente, en las reuniones que mantendremos directamente con Alica, veremos en qué líneas empezaremos a trabajar para dar también denominaciones de calidad, a través de las marcas que consideremos entre ambos.